Es el cumpleaños feliz en el acordeón, diatónico o vallenato. Primer paso, pito 24-23, cerrando el fuelle porque está en rojo. Segundo paso, pito 24-23, cerrando el fuelle. Tercer paso, pito 24-23, bajo índice, abriendo el fuelle porque está en verde. Cuarto paso, pito bajo dedo corazón. Quinto paso, pito 24-23, bajo índice, cerrando el fuelle porque está en rojo. Sexto paso, bajo índice. Séptimo paso, bajo índice. Octavo paso, bajo corazón. Noveno paso, bajo índice. Y continúan estudiando toda la canción por números fácilmente. Y después la van a interpretar por medio de la pista que está en YouTube también. Abajo en la información está el nombre de la pista. Entonces, va a empezar a tocarla. Hanna, por favor. Hanna, por favor. Hanna, por favor. Ahora un poquito más rápido en la pestaña. Un poquito más rápido. Y otro poquito más rápido. Un 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 poquito más rápido.